Vamos a empezar a un nuevo video personal, esta vez con mis hermanos Uribe Vamos a ir a buscar nuevos volados de Alman Guas Puede ser una nueva playera Adiós Vamos a buscar la física de caducidad, ¿cuál era? 9-0-3-21-22-22 Ok, vamos a ir a buscar Dicen que ahí sale el impostor Sí, ya nos cacharon que el impostor era falso Pero simplemente lo hicimos porque Por likes Simplemente era una bromita Sí, porque uno me puso que estaba hecho de plastilina Bueno, en realidad es una mongo transparente Normal, solo que está pintado de robo y con boca Se derraron mi pelo Y crees que le actinó, ¿verdad? Sí Porque si, la mongo sí era transparente Ah, es mucho bien Estás esperando mi nueva playera, bueno De verdad no es nueva, la tenía hasta el fondo de mi ropa No me acordaba que la tenía Pero bueno, nos vemos La fecha de caducidad La Sofía, mi hijo de vainilla Hay igualito Si dice la ciudad Que dice la ciudad Lo dice acá en el Wallah Aquí 8-0-2-22 Oh, casi Bueno gente, conseguimos eso en el Wallah Nos dio flojera y nos costó mucho 3, es de 3 Bueno, no encontramos No encontramos ninguno que dijera Ay, ¿cuántos? No manches Bueno, no encontramos ninguno que dijera 3 No, ninguno, todos traen 8 Todos traen 8 Del 8 de febrero de 2022 Dicen todos, ya lo cheque No encontramos ninguno que dijera Que sería el 8, si, no, ninguno Ninguno, y miren Ni siquiera es de mi hermano que es de chocolate Dice 8 del 2, uno del 3 Y debería ser 9 del 3 Sí, ojalá vengan en diciembre Pero será que sigue la promo en diciembre Sí, va a durar 3 meses Comenzó en, comenzó hace un mes Dos cada quien Bueno gente, entonces nos vamos a abrir en la casa Vamos a abrir ahora sí un chorro Cuatro O sea que, me voy a comprar otro Ahorita vuelvo ¿Cómo están gente de YouTube? ¿Se ves a novio? Ah, sí, ya había saludado, ¿verdad? Sí Bueno, entonces vamos a abrir estos Volada Mon El último es el mío El primero es el de Suri No, el tuyo este es este Bueno pues Entonces primero Suri abre el tuyo Estoy muy emocionado Esta está mi sobrinita Sophie Saluda Hola Hola Ivana Bueno, eso Suri A ver, vamos a tener el flash Vamos a tener el flash ¿Cómo es que no? Y no lo vais a abrir Déjalo en tu lugar Sí, no lo vas a dejar Que lo vean Bien Mmm, qué guapo Nos apuremos el corte Si no el flash se va a acabar Despedazo mi bolsa Ahora es mío No Ya sé que es Ya sé que es Ay Dios Va a ser repetido Ojalá Si es glow Va a ser repetido Es mío No, este es el de Ivana Se lo voy a abrir yo Ay yo Yo veo que hacer No 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 Dime una bolsita Ok ¿Cómo es de quién es? Son mis Mi gente, ahorita le pusimos cosas Y me salió un doble Ay Dios mío Y el de Sofi Ivana, estamos emocionados ¿Y el de Ivana? Sí Es los míos en medio Ivana Y Sofía A ver si le toca Pensé que venía vacía O no Sofi si no traes Hombre otro bien te cambia Está bien Sofía Ivana Comenzamos abriendo el de Suriel Ay mis vidas me están temblando No sé por qué Nunca había temblado Al abrir un voilá Ya no voy a hablar Porque la otra vez me enojaste No quiero ver No vean Vete Más arriba en la cámara Eso sí No veas Voy a ver No veo No veo No veo No veo No veo No veo No vayas Ya lo tenía No vayas Miren Vino un poco rayado Sí vino un poco rayado del sombrero Vino quebrado Estafadores Vino alientado Gente me salieron dos en uno Vamos a abrir el primero Es otro Máscota Está ya chido Sí Bueno Tienen A ver Vete Espérense Que me toca Que me toca Repetido Descambiamelo No 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 Te cambio Listo Tienes que la agarre Este no teníamos Es el Como Tails Pero al que abrí No No Este ya todo repetido Igual el de este Bueno Ay Dios Vamos a abrir el de Ivana Ahí va el de Ivana Este es el de Ivana Este es el de Ivana Ay Dios mío No puedo abrir Mira Ya que no quería romper la bolsita Pero voy a tener que Sofi Sin ver Sin ver No veamos Otro repetido No más Bueno este es de Ivana De Ivana Y vamos a ver el de Sofi De Sofi transparente Se lo voy a intercambiar ¿Cómo sabes? Yo si El de I es transparente Un azul Y va a ser Mi constructor Se lo intercambio Sofi Que es uno que tiene Así que Igual que el mío Ahora tenemos puro nuevo Este es de ¿Quién era? Mira Buena empresa Sofi Ok gente Y tenemos Estos Among Us Tenemos dos nuevos Para colecciones Este es nuevo para Suri Este es de Ivana Y este es de Sofi Y bueno Si les gustó el video No es que se te den like Y por si tienen más videos De igualdad De Among Us De estas bolsitas Que suerte Que no hayan salido dos Y Si Suriel y yo Junteamos nuestro cambio Podríamos comprar nosotros Una más Capaz salía repetido Dos cada uno Que nos salía el impostor No Ah nos matamos Nos matamos Bueno nos vemos Hasta la próxima Bueno gente Se que queda el video de hoy Les voy a mandar los saludos Mi pelo se ve bastante raro Es que mis papás Me queden peinando De manera Siente bien raro Bueno Mi hermano y yo Les vamos a mandar saludos Que saque mi sobrina Y aquí en este cuento Tengo los que voy a saludar Primero es Genaro Romeo Un saludo Saludo Genaro Saludos Vámonos Se saludamos Mi hermano y yo El otro es Aldo Guerrero El cual me hizo un video Donde Aldo Guerrero Donde me saludaba Entonces igual te saludo Mucho gusto Suscríbanse a su canal Y miércoles Y la última Está mi salivar Que aunque ella no le pide saludos Es mi prima Y aparece en todos los videos Entonces pues en caso La saludo Y recuerden que si quieren un saludo Dejen los comentarios O si quieren un corazoncito también Ya sé que yo no soy youtuber Súper famoso Para decir Ay yo quiero un corazón de él Pero máximo Yo se escucho a todos miscriptores Porque no son Demasiados Hola Mira Mira miedo Tengan cuidado No se meten con el cholo Suri Cholo Otra vez él se bajó el pantalón Digo Soy cholo Delancio Bueno Ni siquiera se ven los nombres Vamos a decir que ni siquiera Traen nada escrito Bueno nos vemos Hasta la próxima Esperen 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 Como conductor Este El ganador es ¿Cómo se llama? Genaro Romeo Genaro Romeo Nos vemos Hasta la próxima Má Má Gracias.